El presidente de Federación Agraria de Argentina, Carlos Achetoni, dijo que no es muy viable que el gobierno busque aumentar las retenciones, pero no lo descartó. Dijo, no vemos muy viable en aumento de las retenciones porque no es el mejor año para la producción y no están los ánimos en el campo para soportar más cargas impositivas. Igual no me sorprendería que lo intenten, advirtió. Por otro lado, el presidente de Coninagro, Carlos Giannisotto, advirtió que no quepa la menor duda que si eso ocurriera, tratar de aumentar las retenciones, va a haber un conflicto terrible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.